Y un grupo de diputados continúan demandando que se libere el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. A propósito, la comisión que estudia la iniciativa escuchará la posición del gobierno. Carolina Lorenzo con más detalles. La propuesta para que el 30% de los fondos de pensiones sea entregada a los trabajadores fue enviado por el presidente de la Cámara de Diputados a tres comisiones, Hacienda, Seguridad Social y Presupuesto, lo que para el diputado de la Fuerza del Pueblo Juan Carlos Quiñones fue de mala fe. Creemos que ahí el presidente de la Cámara de Diputados actuó de mala fe porque lo que nosotros le solicitamos, el hemiciclo prácticamente completo, es que se conociera hoy y que fuera aprobado para luego ser enviado al Senado de la República para que el Senado también lo conociera. Los diputados que auspician la entrega de los fondos esperan que la comisión que estudia el proyecto rinda un informe lo antes posible y plantean algunas alternativas. Ahora bien, nosotros tenemos procedimiento de pedir que el proyecto vuelva al hemiciclo y que sea el hemiciclo quien conozca el proyecto. En el día de hoy las pretensiones eran que se liberara la ley de comisión, pero el presidente, en virtud de sus atribuciones, lo mandó directamente sin consultar con la sala. Propuesto la creación de un fondo especial con garantía del Banco Central para que los trabajadores puedan acceder inmediatamente, de una manera práctica y real, a los fondos que tienen en la AFP, ignorando el porciento que vayan a retirar. Esto porque hoy día es prácticamente imposible que se modifique la ley 87-01 por las razones que ustedes conocen. Los congresos están prácticamente cerrados por la pandemia. Los congresistas que van a reelección estarán en campaña y cuando pase la campaña y las elecciones estará un nuevo congreso que no conoce del procedimiento ni conoce a fondo la ley en cuestión. El expresidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, advierte que de lograrse la aprobación, la población laboral no será beneficiada. Hay que luchar porque los fondos de pensiones sean estatizados, sean manejados por el gobierno en nombre del Estado, porque el único garante del dinero de la población es si se maneja con carácter público. El resto es negocio y para eso los trabajadores han producido esa riqueza de la que no se benefician y el gran capital y la alta empresa haciendo grandes negocios y el gobierno no asume la responsabilidad constitucional que le corresponde. La Comisión Permanente de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado se reunirá de forma virtual este miércoles, donde escuchará al sector gubernamental sobre la propuesta de algunos sectores de dar un 30% de los fondos de pensiones a trabajadores debido a la emergencia nacional por el coronavirus. Este martes, la presidenta de la Asociación Dominicana de Administradores de Pensiones, Kirsis Jaques, llamó a los trabajadores a no apurarse en retirar dichos fondos. Les informó Carolina Lorenzo.